Este 2 de septiembre se registró la compra millonaria del 25% de las acciones del Banco de Finanzas BDF, que estaba en poder del Instituto de Previsión Social Militar, el brazo inversionista del Ejército de Nicaragua y se efectuó el traspaso al Grupo ASA, que lidera el empresario panameño Stanley Mota. Así lo confirmaron a Confidencial fuentes vinculadas al registro mercantil. La decisión del empresario Stanley Mota de comprar las acciones del Instituto de Previsión Social Militar en el BDF es una forma de sacar al Ejército del negocio, para proteger al banco y las inversiones de ASA en Nicaragua, aseguró un analista de negocios en Panamá. La sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el general del Ejército Julio César Avilés por su alineación política con la dictadura de Daniel Ortega ha provocado un alto costo reputacional para los socios del Ejército en diversas inversiones, que podrían ser sujetos a nuevas sanciones por la Administración norteamericana. Con esta operación que fue previamente autorizada por la Superintendencia de Bancos, el Grupo ASA consolidó su posición como dueño mayoritario del BDF, pasando a controlar el 80% de las acciones, mientras que el Ejército de Nicaragua sumará a sus arcas cerca de 19 millones de dólares, el estimado al valor del 25% de las acciones vendidas. Conozca más de esta historia en confidencial.com.ni. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo alentaron a la población a tomar medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19, mientras fueron los únicos que comparecieron públicamente sin usar mascarillas durante el acto de conmemoración del 41 aniversario de la Fundación del Ejército de Nicaragua. Nosotros no podemos decir ya, ya se acabó la epidemia, no podemos confiarnos, hay que mantener cuidado. Las indicaciones que notan los médicos, las indicaciones que da el sistema de salud, todo lo que se viene orientando. Ortega y Murillo callaron ante el destape de los datos oficiales del MinSA filtrados por Anonymous, que revela la existencia de más de 10.000 contagios por COVID-19 en el país hasta el 10 de agosto. Y tampoco se refirieron a la promesa de su gobierno de producir la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikop. En cambio, Ortega manifestó que la policía y el ejército se encargarán de velar por la seguridad de los nicaragüenses en medio de la pandemia. Pero no se refirió a la escalada de violencia delincuencial de los últimos meses, mientras los cuerpos de seguridad son señalados de ocuparse en perseguir a opositores de su gobierno. Estoy siendo acusada ilegalmente por la vía penal por la alcaldía de Managua. La empresaria Victoria Cárdenas Lacayo, esposa del director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, denunció haber recibido una notificación en la que un juez ordena su captura en un juicio penal por no responder al pago de 9.5 millones de Córdobas en impuestos municipales. Están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes. La alcaldía de Managua acusa a Inmobiliaria Intermeso, propiedad de la familia de Cárdenas, de facturar más de 325 millones de Córdobas en la venta de lotes en dos años. Como consecuencia, le imponen a la sociedad un reparo exorbitante por 9.478.000 Córdobas. Este reparo es absurdo, tomando en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron ya hace más de 13 años. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos. Según Cárdenas, la denuncia en su contra es una nueva represalia política. Es obvio que el actuar y las posiciones de mi marido, Juan Sebastián, han sido determinantes en esta acusación tan injusta. Nosotros no nos dejaremos intimidar. Pese a la pandemia de la COVID-19, la persecución y la represión del régimen de Daniel Ortega continúa vigente. Así lo confirmó un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que no observó ningún progreso en el respeto de las libertades públicas. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, explica que la pandemia del COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático en Nicaragua. Con ello, la restricción del derecho a la vida, la persecución contra voces disidentes, el despido de médicos que alertaron de las amenazas de la pandemia, ataques contra la libertad religiosa y el encarcelamiento de presos políticos. Cada dos horas ocurre un suceso violento en Nicaragua por razones políticas, entre asesinatos y detenciones arbitrarias. Así lo afirmó este miércoles el Monitoreo Azul y Blanco, un equipo de voluntarios que verifica la incidencia de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. Según el monitoreo, desde el estallido social en 2018 hasta agosto de 2020, se han registrado unos 10.599 incidentes, para un promedio de 12 hechos violentos por día, es decir, uno cada dos horas. En agosto pasado, el equipo registró 229 incidentes relacionados con temas políticos, incluidos cuatro asesinatos, 41 detenciones arbitrarias, cuatro casos de torturas o tratos crueles, 22 nuevos juicios contra opositores, 27 agresiones, 27 amenazas y 57 situaciones de hostigamientos o asedio. Según el informe, cuatro de cada ocho violaciones contra los derechos humanos fueron ejecutadas por miembros de la Policía Nacional. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con el experto en derecho tributario Julio Francisco Báez, quien asegura que la irracional sobrecarga tributaria del Estado podría provocar evasiones de impuestos y desobediencia fiscal en el país. Te mostramos los consejos financieros en tiempos de COVID-19 por la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF. El COVID-19 ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, su afectación es global y está teniendo efectos devastadores en la economía en todo el mundo. Es importante entender que vamos a estar viviendo una situación que se nos escapa de las manos. Es aquí en donde la educación financiera juega un papel importante. Trate de no tocar los ahorros solo si es estrictamente indispensable. Contemple la posibilidad de realizar trabajos temporales que le permitan generar ingresos. Recuerde que cada hogar y negocio es diferente. Cada uno tiene necesidades diferentes. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas, ASOMIF, que le brinda estas recomendaciones para afrontar esta situación de la mejor manera.